La selección Colombia viajó a Perú con el firme propósito de lograr dos objetivos. No solo ganar un cupo a los Olímpicos de 2012, sino llegar a Colombia con el mejor nivel para enfrentar el Mundial que se realizará en nuestro país. Lo que hagamos el suramericano va a ser de cara a lo que va a ser el Mundial, entonces primero va a ser un buen suramericano y luego pensar en el Mundial. Jugadores como Muriel, que actúan en el fútbol del exterior, se preocuparon más por el estado de las canchas, que será fundamental para exhibir todo el nivel futbolístico. He hablado con algunos jugadores y me dicen que es una excelente cancha, es muy húmeda, pero se presta para jugar y eso es importante, porque la selección es un equipo que juega muy por debajo, que toca mucho la pelota y si hay buenas canchas yo creo que vamos a hacer un buen trabajo. Colombia tendrá en el cuadrangular B como rivales a Ecuador, Brasil, Bolivia y Paraguay. El primer examen de los colombianos será frente al seleccionado ecuatoriano el próximo lunes. En Arequipa comenzaron a volar las ilusiones para el Grupo A. El Juventud de América es el comienzo del sueño para los sub-20. La verdad que la sensación que tengo yo y la que tenemos todos mis compañeros es de mucho entusiasmo, de poder hacer bien las cosas y la convicción de que nos va a ir bien en este campeonato tan importante como es un sudamericano sub-20. El local Perú esconde sus prácticas, el profe Gustavo Ferrín se aleja de la prensa mientras confecciona su equipo titular para enfrentar a Chile, un viejo rival que lo conoce muy bien. Es motivación más que nada, tomarlo por ese lado de motivación, de que vamos a estar con gente en contra, estadio lleno y va a ser un rival lindo para poder enfrentar como el primer partido. Y Chile aunque quisiera esconder sus secretos, la cancha que consiguió no le da mucha oportunidad. Los chilenos esperan ganar mucho con la presión que tiene el equipo local. Sí creo que la presión la tienen ellos, nosotros en ese sentido estamos tranquilos, ellos son los anfitriones del campeonato, los locales y nada, ellos son los que tienen que salir a buscar el partido a mi parecer. La gran preocupación del técnico de la selección de Perú, Gustavo Ferrín en la recuperación de su jugador Cristian Cueva, quien tuvo una luxación de su codo izquierdo y se podría perder el llamado clásico del Pacífico.